Los cambios son constantes en nuestra vida. Esperados, inesperados, necesarios. Se producen continuamente a tu alrededor y solo tú puedes elegir qué papel quieres jugar. ¿Seguir o liderar? Hemos evolucionado. Estamos cerca de la verdadera consolidación de la igualdad de género en el trabajo. Normas, formación, sistemas de control. El plan de igualdad es ya una realidad dentro de muchas empresas. Pero no todas jugarán el mismo papel en esta evolución. Algunas se diferenciarán del resto y serán el modelo a seguir para las demás. En AENOR hemos desarrollado varias soluciones para ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la igualdad. Entre las que destacan el modelo de igualdad de género. Que profundiza en nueve ámbitos de actuación. Selección y contratación de personal. Clasificación profesional. Formación. Promoción. Infrarrepresentación femenina. Condiciones de trabajo. Conciliación. Sistema retributivo. Y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y el modelo de igualdad retributiva. Cuyo fin es garantizar la equiparación salarial entre mujeres y hombres. Mediante la correcta valoración de los puestos de trabajo. Dos modelos que demuestran el auténtico compromiso de tu empresa por una igualdad real y efectiva. Cada vez son más las organizaciones que confían en AENOR. Porque somos líderes en la generación de conocimiento, confianza y credibilidad. El momento es ahora.